Con el único objetivo de fortalecer el partido, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Michoacán, Víctor Silva Tejeda, junto con la Secretaría General Rosa María Molina Rojas y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en la entidad, Enrique Martín y Castillo, se encuentran ahora reunidos y trabajando con la dirigencia nacional que encabeza Claudia Ríos Maciú en la Ciudad de México. En esta reunión, los participantes resaltaron que el PRI es de todos los militantes y la voz de cada uno de ellos será tomada en cuenta para la refundación del Instituto Político.